El envidioso que quiera verme en el piso Le doy noticia una vez más, y así estoy yo El que quiera controlarme en el destino Mi destino lo controla solo yo Hay dos mayares tan soñistas y no pretensas más Que te conozca y no me puedes engañar El envidioso no te da felicidad ¡Vamos! ¡Aca! El ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso El envidioso es chapaya, ay déjate de criticar Porque yo soy guapachoso, y hago la tierra de mi lado El ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso Oye, y este ritmo como suena, que Salina se lo baila La negrita viene rumbeando así y así, te digo que se pone brava El ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso Este ritmo está sabroso, cosa buena y cuando el pueblo lo goza Yo tengo la inspiración del alma y una inspiración sabrosa El ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso Con este ritmo que suena, pero que mira como dice Cuando me vea cantar notará que huilo tiene raíces El ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso Este ritmo, llena el alma y el corazón Este ritmo que se canta, con sinceridad y en razón Este ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso Oye, y tu palacaña y barito, vamos al trabajo que llamas Vamos a defender la patria, te digo que te proclamas Este ritmo que está sabroso, de que te tengo envidioso Con Manolo Navarro, cultivando el piano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habla Manolo Navarro! ¡Hable Maestro! ¡Hable Maestro! El homenajeado de este festival, un placer presentarle a Papo Clemente. El homenajeado de este festival, un placer presentarle a Papo Clemente. El homenajeado de este festival, un placer presentarle a Papo Clemente. El homenajeado de este festival, un placer presentarle a Papo Clemente. Papo Clemente. Papo, Papo Clemente. Papo Clemente. Papo Clemente. 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 numberate. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.